No debe ser un cliché, no debe ser una imposición de nosotros. Primero tenemos que ver qué tipo de restaurante es, qué público tiene, dónde está. Diferentes ejemplos, un lugar de comida internacional, podemos hacer un mix de orígenes, un lugar de comida argentina, no vamos a poner vinos chilenos ni españoles, vamos a escoger vinos de la casa argentina. Un lugar español, pues vamos a escoger vinos españoles para la casa. Tiene que hacer sintonía con el mercado que tienen y al que le ofrecen. El precio debe ser cómodo, deben ser copas accesibles, deben ser vinos que sean fáciles de tomar en la barra, que no requieran comida. Un momento ideal para la copa de vino de la casa es esperar a alguien. Mientras espero a alguien, me estoy tomando un vinito que no esté comprometido con comida. Eso es un vino de la casa. Ejemplos, tenemos montones aquí. Tenemos dos vinos de Chile fantásticos, Rayun, que en el turismo, en el mercado turístico y en restaurantes de comida internacional van muy bien. Un sabiñón blanco y chardonnay. Si ya es argentino, tenemos un blanco torrontés, típico vino argentino, que mezclaríamos con un Malbec o con un Cabernet Malbec para dar más flexibilidad a los paladares. Tenemos también, si el lugar es un argentino, afuera de un parque nacional y quiere darle una nota adicional, tenemos este mismo portillo en orgánico. Tenemos una versión de botella pequeña, por si la gente solo desea compartir una copita y quieren su botella nueva, ofrecemos media botella. De España, tenemos tempranillo y verdejo. Esa sería una combinación clásica española, un tempranillo joven y un verdejo. Y de Italia, un montepulchano, tinto, un pinogrillo. Esas son opciones clásicas que a mí me parecen justas para ofertar a un restaurante. No me parece que un restaurante pierda identidad por un precio o por ofertas que tiene. Si el restaurante tiene una audiencia muy grande, sugiero comprar botellón de litro y medio. Se ahorran un 20% normalmente en el costo, pero tienen que asegurarse que se usan. A veces es bueno que lo compren combinando botella regular y el litro y medio.